Lo que vas a ver ahora es un milagro. Gugui, en Gran Canaria. Un paraíso donde disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Un mundo mágico donde el tiempo se detuvo hace años. Desde los 200 metros de profundidad hasta los mil metros de altura del macizo de Gugui conviven muchos de los hábitats que podemos encontrar en las Islas Canarias. En el mar, los cetáceos. Las tortugas. Las aves marinas. Y un sinfín de bancos de peces de las más variadas familias pueblan sus aguas. Aquí viven algunos de los mayores protectores de la biodiversidad de nuestras costas. Los sebadales, que son los ecosistemas fundamentales para la conservación de los recursos pesqueros del archipiélago canario. Aquí la vida se muestra en su máximo esplendor. En tierra, encontramos uno de los hábitats más singulares de Canarias, el Cardonal Tabaival. Formaciones perfectamente adaptadas a las condiciones áridas de este enclave volcánico. Estos encierran una rica variedad de especies de flora y fauna que pasan casi desapercibidos. En Guguy, tenemos una de las mejores representaciones de este ecosistema, que unido a los reductos de pinares, sabinares, bosques termófilos, palmerales, etcétera, convierten a Guguy en uno de los espacios más diversos de Gran Canaria. Aquí convive desde siempre gran parte de nuestra biodiversidad canaria. En las laderas, los acantilados y en los barrancos, podemos leer la historia geológica de Gran Canaria, como si estuviera escrita en una novela. Formaciones imposibles de observar en ningún otro lugar adornan Guguy, creando un entorno único y privilegiado para estudiar y conocer mejor cómo esta tierra ha llegado a ser lo que es hoy. Y si nos cansamos de mirar a la Tierra, siempre podemos mirar a sus habitantes. Un entorno conservado sin grandes transformaciones desde hace 200 años. Ofrece la oportunidad de ver cómo la vida camina sin la intervención de la sociedad moderna. Y camina bastante rápido. Los lagartos pasean por Guguy como si estuvieran en su casa, porque es precisamente donde están. En el lugar ideal para dejarse conquistar por la tranquilidad, la belleza, o para buscar la compañía de las mismas estrellas que marcaron el camino a los pobladores de antes de la conquista. Es un lugar mágico para conocer nuestro pasado. Varios yacimientos arqueológicos en perfecto estado de conservación forman parte del entorno de Guguy. ¿Cómo vivían los primeros pobladores? ¿Cómo se trasladaban? ¿Cómo se alimentaban? Aquí aún existe la agricultura tradicional. Y por supuesto la pesca. Lo que trae la mar. Lo que da la tierra. Lo que transporta el viento y lo que caliente el antiguo astro. Son los maestros que narran esta historia. Pasado y presente se dan la mano para mostrarnos la evolución etnográfica del archipiélago. Un sitio perfecto para el disfrute sostenible, para el senderismo, para bañarse en el océano entre riscos, para respirar y respetar la historia. Guguy es un milagro. Es nuestro milagro. Y tenemos que protegerlo. Bienvenido al futuro Parque Nacional de Guguy.